Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado, te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás, te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás, dónde estás, dónde estás, dónde estás, enseñarte, solo quiero un momento contigo, no te preocupes, este es una donna, hay una tía, hay una tía, hay una tía, hay un padre, hay una tía ahí, tu me parece que esta, me, but the outside sounds are so crazy loud. Also, sorry, I literally washed my bangs. It's so humid here because of the rainforest. It's so pretty. It is our first night in Costa Rica. We woke up at like 5 a.m. to make our flight and it's now like 9 o'clock. So, I'm exhausted. My mom has already fallen asleep. We have seen so much here already. Like, we've seen so many sloths, so many monkeys, so many crabs. It's crazy. But yeah, I just came outside so I can finish my wine and look at the stars because they are also crazy awesome and they are, there's so many stars and I really wish I could videotape it. So, let's go. So, let's go. So, let's go. No, no, no! Oh! So, let's go. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Your helmet looks small. Big. Why don't you take it? That's going to be a good fall. It's going to be a good one. Yeah! 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 Yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado. Estoy buscando, como lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estás. Estoy buscando, como lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás, dónde estás. Enseñarte, solo quiero un momento contigo, no te escondas más, déjame, enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado. Hey guys, it's me, it's like 5 o'clock over here, we've been awake since 6.30 and I haven't really fully taken a nap yet, so I'm about to pass out. I got pretty sunburned today, but that's typical for me. Here's the view from my napping area. I'm so exhausted. I just took a shower, I had so much sand on myself, it was crazy. I didn't go into the ocean that many times today because the waves were really strong today and I felt like I was about to die out there, so... Tú no quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás, dónde estás. TNC. 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 No hay nadie en casa, nadie espera. No hay nadie en casa, nadie espera. No hay nadie en casa. 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 La luna, la voy a bajar Baby, pide lo que quieras Pero déjame robar La luna, la voy a bajar La luna, la voy a bajar La luna, la voy a bajar Come on, do it, you can do it 3, 2, 1, jump Es una forma De la vida No hay que pasar Nadie espera Y todo lo que alguien dijo antes No es importante Hay que olvidarse